En Santo Domingo, Sanatepec, se impidió el acceso a unos 2.000 migrantes del autoyamado Éxodo de la Pobreza. Los pobladores de esa comunidad delismo de Tehuantepec dijeron, no pueden pasar extranjeros a descansar en la comunidad porque se vuelve insegura. Policías municipales y pobladores a bordo de motocicletas impidieron el ingreso de la caravana de migrantes denominada Éxodo de la Pobreza a la población de Santo Domingo, Sanatepec, en el Istmo de Tehuantepec. El contingente conformado por aproximadamente 2.000 migrantes salió el pasado sábado del albergue provisional que se instaló en San Pedro, Tapanatepec. Durante cinco horas caminaron sobre la carretera Panamericana y poco después de las 8 de la mañana se toparon con el bloqueo. Los policías les pidieron siguieran su camino hacia la colonia Río Ostuta, donde tampoco se les permitía el paso. Al respecto, el coordinador del Centro por la Dignificación Humana pidió al gobierno de Oaxaca que no niegue la ayuda humanitaria y apoye con agua, servicios médicos y hable con los presidentes municipales para que sean sensibles con los migrantes. Los caminantes pretenden llegar a la ruta migrante del territorio oaxaqueño sobre la carretera Panamericana que es Santiago-Niltepec. Sin embargo, en ese municipio de la zona oriente del Istmo, el presidente municipal, Froilán Medina Santos, ante el paso de caravanas anteriores y de esta, ha llamado a la población que también impidan el paso de los migrantes. Franco Arteaga, Noticias N Más.